Y parte de los resultados de esta consulta la vamos a tener ya en definitivo el 10 de marzo. Se va a entregar un informe y se va a dar a conocer al país de la convivencia, la consulta por una convivencia sin armas. Y además los primeros resultados discriminados por Estado y por los sectores consultados. Estas recomendaciones que hemos venido recogiendo apuntan hacia la consolidación de un conjunto de medidas especiales y además las observaciones, las recomendaciones que están surgiendo sobre los grupos consultados. Es importante señalar que ya han sido consultados o participaron en esta primera fase 3.406 personas de manera directa en los estados Amazonas, Aragua, Apure, Anzuategui, Bolívar, Carabobo, Lara, Mérida, Miranda, Táchira, Yaracuy y Zulia. Y también hemos recibido más de mil recomendaciones, sugerencias, aportes por la página web de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y el Desarme. Es decir, que el 10 de Marzo ya tendremos un primer informe preliminar importante que recoja en detalle estos aspectos que surgen al calor de la discusión con distintos sectores del país. Y también se está realizando una encuesta de victimización sobre los grupos consultados. También queremos anunciar que el pasado 27 de febrero se desplegó el equipo de consulta y sistematización de la Comisión Presidencial y va a estar trabajando hasta el 11 de marzo en los estados Varinas, Cogedes, Huarico, Nueva Esparta, Portuguesa y Trujillo. Ya en estos cuatro días de trabajo, están desde el pasado 27 de febrero, han realizado 22 talleres de consulta con la participación de 514 personas y ocho sectores sociales consultados. Niños, niñas y jóvenes, movimientos sociales, comunidades organizadas, pescadores, trabajadores, ganaderos y campesinos. Y la fase final de la consulta concluye el primero de abril, donde terminaremos de consultar a los estados Sucre, Vargas, Monagas, Delta Macuro y Falcón. Asimismo, un equipo estará nuevamente en Caracas para consultar otros sectores de interés, como es el caso del sector estudiantil, sector universitario, empresarios, movimientos sociales y políticos y grupos de interés. Esta consulta ha tenido un importantísimo impacto y no solamente el impacto, sino que también nos ha nutrido para seguir avanzando en la construcción y consolidación de la política del Estado venezolano en torno al uso de las armas de fuego. También queremos, de igual manera, informarle al país que el día de ayer fue publicada en Gaceta Oficial, 39.873, la primera medida especial de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarmes. Y voy a significar y destacar los aspectos más importantes de esta medida. Primero, se inicia un proceso nacional de regularización de armas de fuego. Toda aquella persona que tenga un arma de fuego y que por cualquier motivo no la ha registrado puede acudir a los sitios que van a estar publicados en la página oficial de la Comisión Presidencial o a través de los comunicados de la Comisión Presidencial o a través de los comunicados de prensa que vamos a comenzar a publicar para regular su arma. El Estado va a hacer un registro y se le va a permisar el arma. Todas aquellas personas que tengan, de alguna manera, un arma y que no la tengan registrada, debidamente registrada. Este proceso se inicia, repito, a nivel nacional, solo que desde el 5 de marzo hasta el 31 de mayo vamos a estar atendiendo en el polígono El Libertador, en Fuerte Tiuna, el Distrito Capital y los Estados Aragua y Carabobo. Repito, desde el 5 de marzo al 31 de mayo, en el polígono El Libertador, Fuerte Tiuna, la Dirección de Armamento y Explosivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana atenderá a los Estados Aragua, Carabobo y el Distrito Capital. Pero también la resolución tiene otras medidas importantes. Suspensión de importación de armas. Es decir, que a partir del día de ayer queda terminantemente prohibido la importación de armas de fuego. Para uso particular o uso policial. Uso civil, perdón. Las armas de fuego de uso policial deberán ser solicitadas a través de este ministerio como órgano rector del servicio de policía. Es decir, cualquier arma de fuego de uso civil queda terminantemente prohibido su importación. Bien sea en términos individuales o bien sea cualquier empresa dedicada a este rubro. La suspensión también de la comercialización de municiones. Ya no se podrá comercializar municiones. Ninguna persona está autorizada a comercializar municiones. Y las municiones para el uso policial deberán ser igualmente requeridas a través del órgano rector del servicio de policía. Es decir, a través de este ministerio. También la suspensión del comercio de armas. Es decir, no solamente la importación, sino que ninguna armería podrá comercializar con armas de fuego. Se comienza un lapso de 180 días para articular las bases de datos de la Dirección de Armamento y Explosivo del CABIN y del CICPC. Y por supuesto, en razón de que no hay la comercialización de nuevas armas, se prohíbe la expedición o la emisión de portes o de nuevos portes de armas de fuego. Porque no va a haber comercialización. Como consecuencia lógica de la prohibición de la comercialización de armas de fuego.